Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererme en la soledad Pregúntale al manso río Si el llanto mío no ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo sin padecer Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muera De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras Tan solo a mí Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muera De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras Tan solo a mí A nadie quieras Tan solo a mí 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 ¡Gracias!